Bueno, yo creo que todos notáis que el programa del trimestre, estamos terminándolo ya, ha mantenido un desarrollo más o menos así. Primeramente conocemos a nuestro enemigo un poco, luego hemos considerado aspectos personales, de ahí pasamos al aspecto colectivo de la iglesia y la semana pasada David estuvo hablándonos sobre el creyente en la familia, en el entorno familiar, que es la segunda lección, la espiritualidad del creyente en la familia y en su relación delante del Señor. Avanzamos ahora a otro desarrollo más amplio, no estamos ya dentro de la iglesia, no estamos en el individuo, vamos a estar en la sociedad. El creyente es una persona que ha sido salva por gracia mediante la fe y que Jesús dice no son del mundo, se lo dice en oración a su padre, pero nosotros estamos ¿dónde? En el mundo. Y nosotros en el mundo tenemos una obligación moral y espiritual, que es dar testimonio de la verdad y expresar delante de la gente un comportamiento semejante ¿a quién? A Jesús. El programa del padre para el creyente destinado desde la eternidad es muy sencillo. Dios nos envía a su espíritu para que ese espíritu nos haga semejantes a su hijo. Por tanto, siempre en la vida cristiana tenemos que preguntarnos ¿qué haría Jesús? Y Cristo responde con su ejemplo en los relatos evangélicos del Evangelio, responde con su ejemplo a lo que nosotros tendríamos que hacer en la sociedad. Dije varias veces, algunos lo recordaréis, que en el Nuevo Testamento, a partir de hechos en adelante, las epístolas no dicen nada nuevo, simplemente desarrollan el pensamiento de Jesús. Por tanto, tenemos que preguntarle al Señor ¿qué es lo que tú piensas y qué hiciste tú en la sociedad de tu tiempo? El apóstol Pablo toma ese pensamiento que orientó la vida de Cristo y habla de eso en Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 8, leo el pasaje. Romanos 13, versículos 1 al 9, leo el pasaje. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Notáis que viene al plano individual, por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás al prójimo como a ti mismo. Estoy añadiendo dos versículos a la lectura. El que ama, el que, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Notaréis que a lo largo de todo este párrafo, el apóstol está hablando de la obediencia, del respeto, de pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Y esto define el estilo de comportamiento que el cristiano tiene que tener en el mundo. Vamos a repasar lo que serán las cinco, los cinco reflexiones de la semana. En primer lugar, las autoridades. A veces nos preguntamos, ¿qué son las autoridades? Y estamos viviendo en un mundo que está apelando continuamente al desprecio de las autoridades. Nunca yo he visto en ninguna parte del mundo mayor desprecio por las leyes, mayor protestas en las calles y cosas por el estilo. Es decir, el respeto a las autoridades se ha perdido. Yo sé que los que organizan eso te dirán inmediatamente, es que las autoridades no son dignas de respeto. Eso es lo que tú opinas. Pero lo que el cristiano tiene que preguntarse no es lo que están haciendo o no las autoridades, sino qué es lo que yo como cristiano tengo de obligación en relación con ellas. Pongo ahí en las notas, ahí en las notas, un ejemplo de una vez que un hombre iba por una carretera, conozco al hombre, conozco la carretera, iba por una carretera de una sola dirección en el interior y esta carretera tenía una recta bastante larga y el hombre le empezó a dar. Él decía que iba a 110, tal vez fuese un poco más. Pero lo que no sabía ese hombre es que detrás de un muro que había allí estaba el radar de la Guardia Civil. Y él pasó y un poco más adelante salieron los agentes del coche patrulla, pararon al hombre y le dijeron, oiga, usted iba a 110 en una zona donde no podía pasar usted de 90. Sentimos, pero tengo que multarle. Y este hombre se puso a decirle a los guardias, pero ustedes no se dan cuenta que esa recta es libre, que no hay ningún tráfico, que yo no pongo en peligro a nadie. Y el agente le dijo, usted ha incumplido la ley y tengo que sancionarle. Y el hombre le dijo, es una injusticia. Y el agente le respondió inmediatamente, la injusticia es la que usted hace al no cumplir la ley. ¿Es así? Es así. Por tanto, el cristiano debe entender que tiene la obligación moral de obedecer lo que las leyes de la nación imponen o establecen. Claro está, hago un paréntesis al principio, por si me olvido de hacerlo más adelante, el creyente solo tiene que obedecer a todo aquello que no sea contrario absolutamente a la voluntad de Dios. Y por ejemplo, las autoridades de una nación decretan que no podemos comprar ni leer la Biblia. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios antes que a los hombres. Pero pongan las leyes que pongan, si no entran en conflicto con la moral cristiana y la enseñanza bíblica, tenemos que respetar a las autoridades. ¿Por qué? Primeramente, Pablo habla de una obligación en sentido teológico. Versículo primero del capítulo 13. No hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, no está diciendo el apóstol Pablo que cada uno de los gobernadores civiles de nuestra nación, cada presidente del regional, cada autoridad, no importa quién sea, Dios ha establecido a esa persona por nombre. Lo que está diciendo es que el ejercicio de autoridad, ejérzalo quien lo ejerce, procede de una delegación divina que Dios dio al hombre para gobernar la tierra. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1.28, leemos estas palabras, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí está establecido el principio de gobernar, enseñorear, sojuzgar. El mismo Dios que establece ese principio lo extiende a los gobiernos de la tierra. Y el ejemplo más notable de la determinación de Dios en obedecer a las leyes fue la misma ley que él dio. Él dio a su pueblo israelí en el desierto las leyes con la obligación de qué? De obedecerlas. Alguien me dirá, es que es una ley divina y en esa ley divina Dios no se equivoca. No entremos en ese tema. La obediencia a las leyes está establecida por Dios. Y es más, Dios dijo a Daniel, dio a Daniel una panorámica de los gobiernos que iba a haber en el mundo bajo una serie de imperios y comenzó hablándole del imperio babilónico donde él estaba llevado en cautiverio. Luego le habló de que vendría el imperio medopersa, más tarde el greco macedónico, después el imperio romano. Todos esos imperios tuvieron serios problemas de ética. Pero Dios estableció, determinó la historia de la humanidad en distintos reinos y en distintos gobiernos. Y cada uno de los gobiernos debe ser obedecido porque la autoridad del Estado, en cuanto a autoridad, ha sido establecida por Dios. Y ahora Pablo dice, y las autoridades, las que hay, y no tienen que ver, como dije antes, con nombres concretos, sino con el gobierno establecido en cada nación y en cada momento. Esas autoridades que están en el ejercicio de la autoridad deben ser respetadas porque la autoridad para gobernar no procede de los hombres, sino de Dios. Recordáis en las reflexiones que se hicieron sobre, que hicimos sobre familia, recordáis que los padres tienen que ser obedecidos. ¿Por qué? Porque son padres solamente. No, deben ser obedecidos porque Dios estableció para el gobierno de la familia la autoridad de los padres sobre los hijos, no el despotismo, sino la autoridad. Ahora yo pregunto al Señor, bueno Señor, y tú que eres el perfecto, el hombre perfecto, ¿qué opinas de esta cuestión? Y el Señor me dice, fíjate, en cierto momento vinieron los fariseos, los saduceos, mis enemigos, y me preguntaron, ¿debemos dar o pagar el impuesto al César? La pregunta es muy seria, ¿eh? Porque el César de Roma era el gobernador por imposición de Palestina. Los judíos habían sido suyugados, habían sido conquistados, eran prácticamente, permíteme decirlo así, esclavos de Roma. Y de pronto le preguntan, ¿pagamos o no pagamos? Y el Señor le dijo, a ver, la moneda, ¿de quién es la imagen de César? ¿Y qué dijo Jesús? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, ya tenemos. Y alguien, he leído hace un poco de tiempo, no mucho, cuando se estaban haciendo las notas, he leído un librito que hablaba de las equivocaciones sociales amparadas por la Biblia. Y una de ellas era precisamente esta, es muy curioso lo que la gente puede decir. Pero yo voy un poco y hablaba de este impuesto y decía, bueno, Cristo tenía que pagarlo porque además de ese impuesto en cierta medida dependía también la riqueza de la nación y el cuidado, todo lo que tú quieras decir, pero yo voy más adelante y Cristo va a ser entregado a muerte, ¿verdad? ¿Por parte de quién? ¿Quién lo entrega a muerte? ¿Quién sentencia? ¿Quién firma la sentencia? Pilato. ¿Y qué dice el Señor a Pilato? No lo haría si no te hubiera sido dado autoridad. ¿Te das cuenta? Cristo se está sometiendo como hombre a las leyes de los hombres y Pablo dice, por eso tenemos que entender que las autoridades han sido establecidas por Dios. Dios estableció que la nación tenga un gobierno y unas leyes para ser gobernadas. Ahora, pregunta, o segunda pregunta, ¿y para qué están las autoridades? Porque mira que están funcionando mal. Escucha lo que dice Pablo, los magistrados, es decir, los que están en autoridad, y aquí esta palabra magistrado tiene que ver desde la posición más elevada de un gobierno hasta la más baja de la administración en la nación. Los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Luego, hay una ética social de cuidar de los que hacen bien y de reprender a los que hacen mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Entonces, hazlo bueno. Dice, tendrás alabanza. No es que las autoridades, porque tú te comportas bien, van a salir a la calle y decir, sepan ustedes que fulano de tal es una persona muy honesta, muy decente, y queremos alabarla por lo que hace. No, simplemente no van a meterse contigo. Si haces lo que está regulado o reglamentado. Las autoridades, conforme al pensamiento bíblico, no están para infundir miedo al bueno, sino al malo. Sé que alguno me va a decir, bueno, pero yo conozco gobiernos en el mundo que están martirizando a los buenos y están… Las autoridades darán cuenta a Dios. ¿Entendemos bien eso? Dios los va a juzgar y les va a pedir cuentas, pero Dios ha establecido las autoridades para un ejercicio. Ir contra la maldad y apoyar la bondad o lo que es de buen orden en la nación. ¿Por qué motivo hacen eso? Mira el versículo 4 que hemos leído. Son servidores de Dios, están al servicio de Dios, ejerciendo la autoridad a causa de lo que Dios ha establecido. Y la función correcta del ejercicio de autoridad por los gobiernos permite a los cristianos una vida tranquila. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Pablo en la carta primera a Timoteo, capítulo 2, en donde dice que oremos por las autoridades para que vivamos quieta y sosegadamente. Es verdad, es verdad que en los tiempos de Pablo el emperador Nerón iba a maltratar a los cristianos, ¿verdad? Pues sí, es verdad, pero seguimos intercediendo al Señor para que el gobierno de la nación, con los errores que tiene y las dificultades que tiene, sirva para beneficiar tranquilidad en el territorio y que podamos vivir quieta y sosegadamente. Ahora, Pablo dice, pero respétale por muchas razones, porque tienen espada. Bueno, ¿qué os parece? ¿La espada es para acariciar o para matar? Bueno, la espada es para matar. Un magistrado entonces podía dictaminar según las leyes la pena de muerte. No, no, eso hoy no es así. Bueno, yo no digo que sea así, ni muchísimo menos, me limito a preguntar qué es lo que hay en la Biblia. Y resulta que Dios, después del diluvio, conociendo el corazón perverso de los hombres, dijo que el que vierta la sangre de un hombre, su sangre debe ser vertida. ¿Sabes lo que significa? El que mata a una persona con premeditación, con alevosía, debe recibir el mismo castigo. No entro en el tema, por favor. Estamos en una sociedad con derechos humanos tremendos. No pide, el cristiano nunca pedirá la pena de muerte para nadie, ¿está claro? Remite su causa al que juzga. Pero Dios ha establecido un nivel enorme de práctica de justicia en el mundo para que los hombres del mundo tengan miedo. Mirad, hermanos míos, amados, el hombre funciona por espiritualidad o por miedo, nada más. El cristiano funciona por espiritualidad, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos conduce, nos lleva a la palabra y el comportamiento nuestro está regido y dirigido porque además vivimos a Cristo. ¿Lo tenemos claro? El mundo no vive a Cristo y la única forma de que el mundo funcione ordenadamente, aparentemente, es por temor. Voy a decirlo de otra manera, por miedo. ¿Por qué motivo yo no voy en la autopista cuando salgo de viaje y me gusta? Hoy ya no tanto, pero me gustaba mucho pisar en el acelerador y ver lo que el coche hace. ¿Por qué motivo yo no voy por la autopista a 160? ¿Sabes por qué? No porque no me guste, porque tengo miedo. Me van a enganchar, me van a sancionar, me van a retirar, punto. Y todas estas cosas hacen que el hombre circule aparentemente, ordenadamente, pero tiene miedo. Las leyes deben producir respeto reverente en las personas de la nación. Y dice que los magistrados son vengadores y están puestos para castigar. Ahora, ¿vengador de qué? La Biblia habla de que Dios es el vengador, por excelencia. Y dice, no te vengues tú mismo, encomienda tu causa al que juzgas justamente y permite la venganza del Señor. Es decir, la disciplina correcta, equilibrada y justa que Dios hace. No des lugar a la ira, pero mantente en obediencia a las leyes de la nación. Bueno, todo esto es un capítulo interesante y no tenemos tiempo para pararnos más en esa primera cuestión. Pero, ¿qué es lo que Satanás hace en relación con las autoridades? Primera cosa, sabemos que el mundo entero está bajo el control del diablo. ¿Lo sabéis o no? ¿Lo creéis o no? La carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra que se usa así es como si estuviera durmiendo un niño pequeño. Acabo de estar durante 15 días viendo a la nieta más pequeña de la familia. Es un encanto, sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando duerme. Es un tremendo encanto. La llevas, la pones en la cuna, chao. No hace nada y se queda tranquilita. El mundo entero es como un bebé en los brazos del demonio. Y actúa y funciona conforme a lo que su padre espiritual quiere. Las leyes del mundo están bajo la ordenanza de Satanás. Porque los reinos del mundo le fueron entregados al diablo. Y está ejerciendo aquello que le entregaron. No se lo dio Dios. Ojo con esto. A veces se oye decir, los reinos del mundo le fueron dados a Satanás. No, señor. Los reinos del mundo le fueron entregados por derrota. El dueño, el rey, el virrey de la creación en el mundo, que era el hombre, perdió el combate con Satanás. Y Satanás tomó el cetro de autoridad en sus manos. Y Satanás va a actuar en contra de todo el efecto de orden establecido por Dios. Y va a procurar generar lo que está generando permanentemente, desobediencia. Estamos pasando por un momento, yo no sé, de tremenda crisis en cuanto al COVID. ¿Verdad? Y resulta que a pesar de todas las sugerencias de momento que las autoridades hacen, hay muchas personas que no quieren vacunarse. No importa. Y cuando preguntas por qué, porque las autoridades no pueden mandarme a hacer eso. Bueno, sea esto o sea lo que sea, no importa lo que, Satanás genera desobediencia. Y el cristiano que desobedece a la ley de la nación, está desobedeciendo lo que es voluntad de Dios. Dios, ¿me estáis siguiendo? Es muy necesario que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué motivo yo voy a cruzar la calle por el paso de Zebra? Porque las autoridades lo han establecido. A veces yo cruzo, a veces no. Muchas veces cruzo con el semáforo en rojo, ¿verdad? Bueno, os cuento una pequeña historieta de esta iglesia. Un día estaba yo en el hall de la iglesia, iba a ver un culto un poco especial, estaba viniendo la gente y yo estaba ahí en el hall. Y de pronto una madre llegó con una niña al otro lado de la calle. La madre sabía que si no venía pronto y entraba, pues no iba a tener un sitio muy cómodo y le dijo a la niña, vamos. Y la niña le dijo a la madre, mamá, el semáforo está en rojo y allí enfrente está el pastor. Fíjate tú, esto le asustaba a la niña cometer una falta que se supiera. De esto estamos haciendo alar de todos nosotros. Yo el primero, ¿verdad? Satanás gana la partida cuando tú desobedeces a las autoridades. Y pasamos a la segunda, el segundo día que es el sometimiento a las autoridades. ¿Qué hace el creyente ante el gobierno? El versículo 1 del capítulo que leímos es muy sencillo. Sométase toda persona, en el griego se lee toda alma, es una forma hebrea de decirlo, toda persona a las autoridades. Someterse significa subordinarse. No habla de esclavitud la Biblia en ningún lugar en cuanto a hacerse dueño de una persona porque Dios nunca lo ha establecido de esa manera. Aunque Dios ha consentido socialmente algunas cosas. Pero subordinar es una palabra que es colocarte debajo de un orden. Por eso cuando se habla de las mujeres, de las esposas, dice que se subordinen al marido. ¿Quiere decir que este sometimiento es de esclavitud? No. Es de aceptación de un determinado orden y los hijos se subordinan a los padres. De modo que el sometimiento a las autoridades implica una subordinación aceptable. ¿Y la extensión es a quién? A toda persona. Es decir, a todos los creyentes, por supuesto la epístola está escrita para creyentes, pero a toda la persona en general. ¿Cuál es la esfera de sometimiento? Nota ahí el versículo de nuevo. A las autoridades superiores. Sé que hay algunos que interpretan que autoridades superiores está refiriéndose a ángeles. Bueno, yo creo que no. Porque está hablando del gobierno de la nación. ¿Verdad? Por tanto, lo que está diciendo Pablo es algo muy simple. Sométanse ustedes todos a todas las autoridades. Y viene a una conclusión. Mira el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, al establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean. Condenación para sí mismo. No está hablando de pérdida de salvación. Está hablando de falta de bendiciones. Y de venir a una esfera que Dios no puede bendecir. ¿Me estáis viendo? Por tanto, es un elemento de pecaminoso que tiene que resolverse delante de Dios. Acarrean condenación. Ahora, ¿cuál es el modo de vida que Dios pide de los creyentes? Haz lo bueno. Es decir, haz lo ordenado. Cumple con lo que se te ha encargado y tendrás de irte a la falta. Es decir, no van a meterse contigo si tú estás cumpliendo la legislación. Esta, esta enseñanza, es también la enseñanza de Pedro. Mira, si tienes tu vida abierta, si no yo te voy a leer el versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. No por causa de que te van a sancionar. Por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los mayores, y otra vez a la banda de los que hacen bien. Es decir, tienes la obligación de someterte a las autoridades estadounidenses. Claro, vuelvo a recordar lo que dije al principio, que hay momentos en que no puedes someterte a esta regla general. Por ejemplo, si hay una ley que se opone abiertamente a lo que Dios establece, prevalece siempre la autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Pero voy a ponerte un ejemplo de gente sometiéndose a la injusticia. Por ejemplo, Pablo fue azotado varias veces, una de ellas por el bien hecho a una mujer. ¿Recordáis? Aquella mujer adivina lo metieron a la cárcel y le dieron una buena paliza. ¿A quién? A un hombre justo. ¿Algo más? Tienes la misma expresión de Pablo en Carta Segunda a los Corintios, capítulo 11, en donde dice que sufrió castigos corporales por un comportamiento correcto. Y el máximo ejemplo de injusticia que fue, los hombres se entregaron a muerte a quién? A Jesús. Jesús, sabiendo el juez, instructor, que era inocente y que lo habían entregado por envidia. Pero la Biblia dice, toda esta injusticia es propia de los hombres, ¿verdad? Ahora, encomienda tu causa al que juzga justamente y descansa en él. Ahora, Satanás y el gobierno de las naciones. Antes vimos Satanás atuándonos creyentes para desobedecer. Satanás y el gobierno de las naciones. Satanás procura que los gobiernos legislen de tal manera que los súbditos se rebelen muchas veces contra esas leyes. Lo que él busca es un conflicto. Y Satanás procura que la legislación que las autoridades producen muchas veces sea contraria absolutamente a la voluntad de Dios. Ayer había una noticia de la aprobación en Chile de la ley del matrimonio igualitario. Y la gente en la calle feliz. Bueno, yo no voy a comentar absolutamente nada de esto, pero habría que leer con calma Romanos capítulo 1, llegaba, ¿verdad? Las autoridades legislan sobre el aborto, ¿sí o no? Sí, naturalmente. Frente a esto, nosotros tenemos en la Biblia un mandamiento, no matarás. No hay ningún momento en el tránsito de la gestación hasta el alumbramiento, no hay ni un solo instante donde no haya vida. Y el ejemplo bíblico que tenemos para entender eso es que Dios no es un Dios de muertos. ¿Está claro? Cuando el verbo de vida viene y se encarna en María desde el instante mismo en que comienza ese proceso, ¿está vinculado el verbo con el ser que va a nacer o no? Sí. Por tanto, hay vida desde el mismo instante. ¿Me entendéis? Dejemos que el mundo diga lo que quiera. No os olvidéis, por favor, lo hemos dicho a lo largo del estudio muchas veces, que Satanás es dos cosas, homicida y mentiroso. De modo que no creas nada de lo que él dice porque va a engañarte permanentemente. Ahora, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Pedro, cuando le prohíben predicar a Cristo. Bueno, naturalmente, si a mí o a ti, a cualquier creyente, nos prohíben por ley hablar de Cristo, predicar a Cristo, ¿vas a obedecer la ley? No. ¿Por qué es superior y Cristo dijo ir por todo el mundo y qué? Predicad el Evangelio. Ahora, pasamos al pago de los tributos. Las leyes de la nación establecen el pago de los tributos. Hace mucho tiempo, yo conocía a este hombre, fue pastor durante tiempo de la Iglesia Evangélica en Vigo. Este hombre tenía, tuvo, en una época, 20 puntos de misión. Decimos, tenemos tres y tenemos muchos, bendito sea Dios por ellos. Pero este hombre tenía 20 lugares donde predicaba el Evangelio. Y en aquel tiempo, los propietarios de un automóvil, él tenía un automóvil chiquitín que le habían mandado de Inglaterra, los propietarios de los automóviles pagaban todos los años lo que hoy se paga el impuesto de rodaje, pero a aquel, todos los años le daban un papelito con el pago. Eso se lo podía pedir la Guardia Civil cuando fuese. Y sabéis, no sé por qué causa, nunca lo investigué ni me interesa tampoco. ¿Sabéis dónde guardaban muchos ese impreso para no perderlo dentro del coche? No era el coche como el de hoy. Abrían el cristal del faro delantero y lo metían allá dentro y cerraban el faro. Un buen día venía este hermano de un ministerio llegando a bande por la noche y lo pararon. Y le dijeron, ¿el impuesto fiscal del coche? Y él dijo, sí. Se bajó y trató de abrir el faro. No funcionaba, el tornillo estaba oxidado y él no podía abrir el faro. Y le dijo, mire, está aquí adentro, veanlo ustedes. Y ellos le pusieron una sanción y en la sanción le decían, por carencia de pago del impuesto del vehículo. Este hermano se fue al cuartel, allí en Bande, y llamó al oficial, era un sargento, y le contó la historia. Y él le dijo, bueno, espérese un poquito, que vendrán ahora enseguida. Y allá vienen los dos que habían. Y el sargento, delante de ellos, le dijo, Mr. Woodford, ¿tiene usted pagado el impuesto del coche o no? Y él le dijo, sí, señor. Y él le dijo a los agentes, denme la denuncia. Rompió la denuncia y les dijo, cuando este hombre dice que lo ha pagado, lo ha pagado. ¿Sabéis lo que significa eso? Es el cumplimiento permanente de la obediencia a las autoridades. Déjame contar tu historia, somos poquitos hoy y todos conocéis bien el tema. Con este mismo hombre, que os menciono yo, venimos un día de un campamento de jóvenes de Villar. Yo era un adolescente. Venimos en tren y el tren antes se sabía cuándo salía, pero no cuándo llegaba. Y llegamos a la estación de Vigo bien tarde y el hombre tenía prisa. Dentro de su maletita, los hermanos en Villar le habían dado unos cuantos chorizos. Cuando se salía de la estación había que pasar por un puestecito que había allá que se llamaba el fielato, no sé si los mayores os acordáis de esto, en donde te cobraban un impuesto por lo que traías. Y había una fila para entrar en el fielato, tremendo, y el hombre se movía inquieto, miraba su reloj de bolsillo, no de muñeca, y de pronto a mí me sorprendió tremendamente. Levantó la cuerda y me dijo, pasa. Y yo pasé por debajo de la cuerda a la calle y él hizo lo mismo, maleta y todo y nos fuimos. Yo dije, qué cosa más extraña. ¿Cómo es posible que haga esto? A media tarde subió y llamó a mi casa y me dijo, tenemos una obligación que cumplir, vamos. Y nos venimos caminando desde aquí hasta la estación y llegó a la estación, llamó en la puerta del fielato, le abrieron y dijo, mire usted, yo tenía mucha prisa por esto y esto y esto, esta mañana yo llevaba mi maleta tanto. Y aquellos abrieron los ojos como platos y dijeron, no tiene importancia, no, 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 ¿cuánto es esto tanto? Y él pagó su impuesto. Esto es el comportamiento de un cristiano. Frente a las leyes de su nación. El cristiano tiene que pagar los impuestos. Hay muchas razones. Yo sé que algunos me vais a decir, pero si los impuestos los está gastando el gobierno de una forma mala, míralo. Es su problema, no el tuyo. Pero por estos impuestos, lógicamente, el gobierno debiera estar atendiendo y atiende a la sanidad, a las carreteras, a los estudios, a mil cosas. Por tanto, cuando tú robas de tus impuestos, estás robando no a la nación y al gobierno, estás robando a personas que necesitan asistencia. ¿Te das cuenta de esto? Ahora, cuando pagamos los impuestos, tenemos que pagarlos con, yo diría, con alegría, porque dices tú, vea, van a usarlos muy mal. Bueno, yo veo caras muy largas ahí. De marzo en adelante en España hay caras larguísimas. Mira lo que tengo que pagar y siempre estamos buscando a ver por dónde y hay muchos que buscan su especialidad es ver por dónde pueden esto, no pagar lo que tienen que pagar. Pero, cuando tú tengas un problema de ese tipo de que no administran bien, encomiendes a causa ¿a quién? Al Señor. Y escucha lo que Él dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. El deber, Pablo lo establece así, pagad todo a todos, pagad a todos lo que debáis. A los deudores, por supuesto, hay que pagarle, a los acreedores hay que pagarle sus deudas, pero menciona dos cosas. En primer lugar, menciona tributos que tiene que ver con el pago de impuestos, contextualizando lo que era en tiempos de Pablo con nuestro tiempo de hoy. Tenemos que pagar impuestos. Una de las cosas que a veces se hace es no pagar tampoco los tributos de impuestos que a nosotros no nos afectan directamente, pero que no se paga. voy a usar la palabra que es muy común, comprar sin IVA. Oye, yo te compro esto pero no te pago el IVA. Bueno, hay dos pecados ahí, el tuyo y el de que lo acepta. Pero aquí la Biblia dice tienes que pagar los impuestos y además de esto al que debes respeto dale respeto. Y aquí se menciona que tienes que hacerlo al rey y a los hombres, por tanto el rey tiene dos veces demanda de respeto en ese sentido. Fíjate qué casualidad. No te importe cómo sea la persona que está actuando, importa lo que Dios ha establecido y él dará la recompensa a cada uno. Ahora, qué es lo que hace Satanás en este campo. En este campo Satanás actúa en contra de la desobediencia o para facilitar la desobediencia a lo que Dios ha establecido. El creyente ha sido comprado y liberado de la perversidad del pecado y ha sido potenciado a vivir una vida de moralidad porque ha sido trasladado de una esfera de pecado al reino de Jesucristo. Estamos en el reino. Por tanto, la vida en el reino es distinta y Jesús dijo porque mi reino no es de este mundo. No tiene nada que ver este mundo con el reino de Dios. Ahora, Satanás procura que el cristiano se convierta en un desobediente. permanentemente y la segunda vía que utilizará Satanás en este campo de la desobediencia es que va a proporcionarte justificaciones para quebrantar lo que corresponde al acatamiento de Dios. Mil justificaciones desde los niños en la escuela que se diegan a que le pongan deberes. ¿Entendéis? Hasta cualquier otra cosa en nuestra sociedad siempre tenemos una disculpa para no hacer lo que es correcto. Pero yo quiero recordaros algo. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, ¿y cómo entiendo yo esto en relación con las autoridades? La fe mía y la fe tuya está depositada ¿en quién? ¿En Cristo? Pero no solamente es una fe que salva es una fe que santifica. Por tanto, ¿Cristo qué hubiera hecho? Hace tiempo que hablaba con adolescentes de aquí de la iglesia en un programa que tuvieron y al final de todo me preguntaban ¿cómo puedo saber yo lo que debo hacer? Pero si es sencillísimo. nosotros buscamos Satanás nos induce a buscar a revolver cosas para ver si esto es así o no es así. Mira, hay dos, hay una regla doble que es infalible. Primera condición ¿puedo dar gracias a Dios por lo que estoy haciendo? Voy a defraudar mis impuestos este año. ¿Puedo decir gracias Señor Padre del Cielo porque estoy robando? ¿Puedo decirlo? No, no lo hagas. Segundo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No lo haría entonces yo tampoco. Qué sencillez de reglas. A veces buscamos cuál es la voluntad de Dios y buscamos y yo veo gente muy inquieta diciendo ¿cuál será la voluntad de Dios? Escucha, la voluntad de Dios es vuestra Santi. Fíjate, ¿entiendes? Y Satanás procurará que tu vida no sea una vida santa para que tus oraciones estén impedidas. Ahora voy a leeros un versículo de Proverbios y pasamos rápidamente al último día. No robes al pobre porque es pobre ni quebrantes en la puerta al afligido. Es decir, no hagas lo que es injusto porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojen. Descansa confiadamente en el Señor porque el Señor no falla en sus promesas. El creyente está también en el mundo laboral. Bueno, tenemos que trabajar eso, trabajar es un lío. ¿Oíste alguna vez alguien que te diga que el trabajo vino como consecuencia del pecado? ¿Lo oíste alguna vez? Pues es una mentira. Cuando Dios colocó al hombre en el huerto dijo, te pongo ahí para que trabajes, para que la abres la tierra y cuides el huerto. Trabaja. Y a lo largo de la Biblia el Señor Jesús también dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Ahora estamos en el mundo laboral, tiene sus leyes laborales y cada año la legislación laboral se cambia y los convenios colectivos se hacen de otra manera y no sé qué, no sé cuánto. La Biblia no cambia. Y la Biblia habla de las demandas para los trabajadores. Primera demanda, obedece, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Ahí lo tienes a Pablo en el versículo 5. Y el mandato está dirigido a los esclavos y la Biblia dice, el esclavo tiene mucho que soportar, ¿sabes? Porque como se ha dicho ya varias veces, no recuerdo quién fue el último de los pastores que lo dijo, el esclavo era un objeto, era un bien que tenía la persona y podía hacer con él lo que le diese la gana. Dice, obedece, sujétate a los amos, inclusive a los desagradables. Segunda demanda que nos pide es respeto y dice que tenemos que servir con temor y temblor. ¿Tú sabes que temor y temblor tiene que ver con el respeto a Dios? ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque tú has sido comprado por precio, Dios te ha comprado al precio de la sangre de Cristo y cuando tú estás en un trabajo no eres tú que has entrado en una relación directa solo con el dueño, o sea, el dueño y tú de la empresa y tú solamente no. Es que Cristo te ha puesto en ese lugar, te ha cedido en ese lugar para que testifiques de él y glorifiques su nombre, ¿recomprendes eso? El trabajo varía mucho y los creyentes en la relación laboral tiene que ser una relación de compromiso y de sencillez de corazón. ¿Sabes lo que es sencillo? Es una palabra que tiene que ver también con transparencia, lo que es exactamente igual. Mira este marcador, ¿de qué color lo ves? Blanco. Si fuese sencillo en ese sentido, ¿de qué color tendría que ser el otro lado? Blanco. ¿Lo ves? No. Por tanto, el creyente tiene una vida que la veas por donde la veas no cambia. Es sencillo. Y la enseñanza por la que tengo que vivir así está en Romanos 14, 7 al 9, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues que vivamos o que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de los que viven y de los que mueren. es el Señor y dice servid a los dueños a las empresas como al Señor. Sería necesario un curso especial de ética laboral pero lo voy a dejar ahí y además hacerlo de buena voluntad. Se lee con entusiasmo. Hacer las cosas con entusiasmo. Ahora, el Señor no solamente llama a los creyentes que sirven sino también a los directivos y el apóstol establece en Efesios capítulo 6 versículo 9 esa misma demanda tened mucho cuidado como tratáis a los obreros que están bajo vuestra jurisdicción porque vosotros tenéis un dueño un Señor en los cielos y dice no los amenaces hay personas que amenazan y consiguen por miedo lo que no se consigue por justicia. El creyente vive obedeciendo y los dueños que son creyentes dejan las amenazas no importa cual sea. Por último está la ejemplaridad ¿por qué tengo que ser así? Bueno, tengo que ser así por una razón porque así era Jesús. y Jesús me dice que él trabajó aprendió el oficio de su padre y todo el mundo lo conocía bueno, como el hijo de María no, como el carpintero es decir todo el mundo sabía que era un trabajador y que estaba trabajando. nosotros tenemos una demanda escucha la del apóstol en Filipenses 2 14 y 15 haced todos y murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos llama a una vida de santidad. hay un libro apócrifo pero es muy interesante si alguien lo quiere leer lea lo que se llama sabiduría y en ese libro hay una frase que dice esta persona lleva una vida distinta de todos y sus caminos son extraños se aparta de nuestros caminos como de impurezas proclama dichosa la suerte final de los justos y se ufana en tener a Dios por padre. Si tú tienes a Dios por padre tienes que comportarte como un hijo del padre ¿me estás siguiendo? No hay disculpa para esto y hay una gran bendición sea como sea nuestra situación gocémonos porque somos el templo de Dios. Ahora el cristiano muchas veces evita el padecer el sufrimiento por el testimonio de Cristo a nadie nos gusta padecer pero lo que sí a veces Satanás despertará la opresión para que tú varíes tu vida en relación con Dios pero yo quiero terminar con una frase de Pablo porque para mí el vivir es Cristo y el gran desafío es que tú y yo a lo largo de esta semana que viene esta ya está terminando constantemente no importa el tiempo podamos expresar con nuestras vidas a Jesús y brillar en un mundo en tinieblas con la luz que él puso en nuestros corazones pido al Señor una bendición muy especial sobre vosotros en el término de esta semana y pido al Señor que nos libre a todos conforme a su oración de quién del maligno este que anda hurgando a nuestro alrededor para que nuestra vida sea un fracaso espiritual vamos a terminar con una palabra de oración y le voy a pedir a Julián que por favor nos despida y le voy a pedir